...que estudia el proyecto de ley de agua, Félix Nova asegura que esa iniciativa será aprobada en la legislatura extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo. Durante un encuentro en el que participó el Ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, el legislador dijo que se ha establecido una ruta de trabajo que dotará al país de un actualizado marco jurídico. Hemos avanzado en la ruta para ver lo más pronto posible que cumplimos con ese sueño que tienen los dominicanos y nosotros, de tener ya ese marco regulatorio para el recurso de agua. La ley contendría todos los dispositivos necesarios para promover el buen uso del recurso hídrico y sancionar el mal uso del recurso hídrico. El proyecto de ley establece en su primer artículo que busca garantizar la seguridad hídrica de la República Dominicana mediante la disponibilidad del recurso agua en calidad y cantidad suficientes y en la oportunidad en que sea requerida, así como ordenar, regular y administrar el uso del dominio público hídrico para contribuir al desarrollo sostenible de la Nación.